Tienes que disculpar que también les hable yo de los toros Pero lo que les he puesto no me lo invento porque lo vi Yo bajo los domingos pa' darme una vuelvecita solo Así que el día de marra los toros se vinieron pa' mi No pude esconderme dentro de mi casa puerta Y en ese momento mi vecino apareció Se fue pa' los bichos y le dio en su idioma Ya está ahí largando con palco marón Y los animalitos se dieron con media vuelta Si no es por eso yo no estoy vivo Así que nadie se meta con los dos cuentos de mi vecino Cuando vengo a los amigos la alegría que me dan ¿Qué pasa Juan? Que yo te veo Juan Adiós Juan, que te guía la cara Juan Atención Fíjera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!